Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia a este evento en donde les vamos a dar a conocer el fallo de la licitación en 97 de 2019 relativo a la elaboración del proyecto ejecutivo para la modernización al camino tipo D y la elaboración de la excepción de la presentación de la manifestación de impacto ambiental de los caminos Sabina Cidal con Lampasos de Naranjo de kilómetro 67 más terceros al 76,900 con una meta de 9.9 kilómetros en el municipio de Lampasos de Naranjo. Camino Los Ramones, Loma, La Barretosa, Los Hereras de kilómetro 12 más 400 al 27,800 con una meta de 15.4 kilómetros en los municipios de Los Ramones y Los Hereras. Además la elaboración del análisis costo-beneficio de los caminos Los Ramones, Loma, La Barretosa, Los Hereras de kilómetro 0 más 3 ceros al 34 más 400 con una meta de 34.44 kilómetros. Esto es el municipio de Los Ramones y Los Hereras en el estado de Nuevo León. Le voy a pedirle a favor al ingeniero Nábanos que dé la lectura completa al año. En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, siendo las 13.30 horas del día 14 de agosto del año 2019, de acuerdo con la cita ubicada a los interesados en la modificación de fallo de fecha 13 de agosto del año incursor, según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas económicas de esta institución, y para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron las salas de juntas de la elección general del centro, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento, de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo expuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la actitud de la limitación a cuando menos tres personas anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y de fallo a los licitantes que asistieron a este acto y que acusa al recibo con su firma. A los demás asistentes solo se les entrega por pie del acta de fallo. De ambos documentos se pica un ejemplar para conventa de los interesados en la soplina de la convocante en la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, ubicada en la avenida Metro Juárez y Corregidora, que es al piso del Palacio Federal, en la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León, del día 14 al día 16 de mes de agosto del 19 de agosto. Asimismo, se informa que con esta fecha, el contenido del fallo se difundirá a través de Contranet. Una vez analizadas y avaladas informas legislativas y perspectivas las propuestas recibidas, conforme los criterios de evaluación establecidos en la fase 4 y 5 de la convocatoria a esta licitación, presentado de lo cual a propósito reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante y fuera de su mente más baja, era presentada por concurso constructivo y proyectos S.A.S.B. y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación con la información a la mano de las personas número I.O. 009000975987-2019 por considerar que su propuesta con un monto de 3.142.234 centavos, incluyendo la encuesta al valor agregado, garantiza la licitación del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta sobre efecto para la empresa con los requisitos de S.A.S.B. de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a afirmar el contrato prospectivo y sus anechos a las 14 horas del día 16 de agosto del 19 de agosto. S.A.S.B. de Nuevo León, ubicada en la avenida 24 y corregidoras sin número, Palacio Federal, tercer piso, código postal 67100 en la ciudad de Nuevo León, en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la certificación de este fallo, conforme lo indicado en el artículo 48, 71 y 2 de la Ley de Obras Públicas, seguidos relacionados con las mismas y 91 de su reglamento, pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos del 19 de agosto del 19, los cuales tendrán una duración de 104 días naturales, como la respuesta en la base segunda, apartado segundo párrafo cuarto de la convocatoria de esta licitación, se comunica a los participantes que la proposición deseada durante el procedimiento de esta convocatoria podrán ser devueltas a los visitantes que lo soliciten, uno de los transcurridos los plazos señalados en dicha base, para constancia y afín de que resulta sus efectos legales correspondientes. A continuación, firmemente presenta el documento a las personas que terminaron en este acto de la aplicación. Gracias. 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 Gracias.